Hola que tal mis amigos, que tal mi gente bonita aventurera, sean todos bienvenidos a un video mas el dia de hoy Es un dia dominguito, nos encontramos en Asuncion Nochislan, venimos a documentar parte de lo que es su tianguis Ya que hoy domingo pues es dia de plaza, dia de tianguis, vamos a ver que es lo que vamos a poder encontrar En este maravilloso lugar, es la primera vez que yo vengo a documentar por estos lados Asi que espero de todo corazon les guste y sean todos bienvenidos a un video mas de tu amigo el aventurero Edward Nosotros aqui iniciamos, sean todos bienvenidos Y bueno mis amigos ya nos encontramos entrando a lo que va a ser esta plaza, lo que es este tianguis Como podemos observar ya hay algunos puestos instalados, apenas estamos ingresando a lo que es este maravilloso lugar Asi que pues acompáñenme, vamos a ver que vamos a poder disfrutar Obvio cada plaza es totalmente diferente, asi que pues vamos a ver con que nos sorprende Nochislan Asi que pues vamos, acompáñenme Vean mis amigos, aqui nada mas entrando empezamos a observar ya parte de algunas artesanías De lo que es este maravilloso estado de Oaxaca Vean algunos productos hechos en palma, como la gran mayoría de las comunidades de las ciudades de Oaxaca Pues también, pues aquí no puede faltar esa presencia de lo que es la artesanía Y pues vean algunos productos, las tortillas de trigo, vean el ajo Y pues vean algunos puestos de comida, algo de la ropa típica de este maravilloso estado Y vean los panes, ahorita vamos a checar a ver que pan es tradicional de por aca De este maravilloso lugar Vean los taquitos empanaditas, de todo un poquito Vean, para que cuando ustedes vengan a visitar Nochislan, pues se den la oportunidad Vean los chiles de agua, las tunas, todo eso pues lo sacan de por aca Estamos iniciando este recorrido, realmente es algo muy padre, muy bonito Ya que como bien mencionábamos, cada lugar tiene algo totalmente diferente Lo que estaba yo observando, es que en gran mayoría de los lugares hay esas tortillas de trigo De trigo, y pues vean, pues parte de las verduras Todo lo que vamos a venir a encontrar en este bonito lugar Es un tianguis amplio, la verdad De este lado es la entrada de su mercado Ahorita vamos a ver si posteriormente podemos documentar un poco Y si no, créanme, se los prometo que vamos a regresar a documentar lo que es pues la iglesia El parque y parte de ese bonito mercado municipal de este maravilloso lugar Sigamos recorriendo Y pues vean Vean los chapulines, también que no pueden faltar Como en todo el estado, es algo muy padre Y el pan, vean Un delicioso pan Las hojaldras también, que por ejemplo aquí estábamos observando Que las hacen totalmente diferentes a otros lugares Que le ponen como algo rojo Vean, aquí venden las tortillas de trigo En algunos otros lugares, pues nada más venden las tortillas blancas Vean los chapulines Muchas gracias, que tengan buen día Vean, aquí venden pulque también Algunas hierbas ¿Qué tipo de hierbas vende usted? Estas son hierbas para los gatitos de oro de pie Ah, para Esta es la vergonzosa Vergonzosa se llama Ah, ok Cuando está en el campo, está abierta la cita Cuando ya se corta, se cierra y es hidro al parque Ah, miren que bonito Pues es parte para que ustedes también conozcan Un poco de lo que son las hierbas para La sobadora ¿Cómo? La sobadora Sobadora Tenemos florecitas de amarilla La cita verde Esta es hierba caliente Y se ponen los dos a hervir Para que todos los tecitos Ah, para té Ah, pues vean mis amigos Pues ahí está la hierba para los dolores Para la bilis dice también Gracias, es hierba de coyote Pues vean, es parte también de lo que Tú puedes venir a encontrar en este bonito tianguis Ahí están también los canastos Los tenates de carrizo Que también son muy utilizados Dentro de nuestro estado de Oaxaca Y pues ya saben lo comercial La ropa Un poquito de todo Vean Es un bonito tianguis Apenas estamos iniciando este recorrido Vean Y ahí están Como siempre Bueno, muchos lo conocen como Los meroblicos Que te vienen a ofrecer Pues unos productos Vean Solamente oiga bien Usted no sabe Porque piensa que la pomada que compre Este de la pomada del fuego Del burro negro Que esta que es la única que hay No Si tienes dinero Háblale a tu familia Que vive en Estados Unidos Y allá Hay uno que se llama Ice Hot Ese es igual de fuerte que estos Pues ahí vean también para que Vean también ustedes Para que pues ya saben que también En muchos lugares En muchas partes De nuestro estado Hay esas personas que se dedican A lo que es la herbolaria A la medicina natural Y pues Hay para los que Acostumbran ir por la pomada Por esa de marihuanol Esas son buenas Así que Pues vamos a seguir Con este bonito recorrido Vean Son dos pasillos Realmente Los que hay Uno Nosotros estamos caminando por uno Ahorita a lo mejor Regresamos por el otro Pero les vamos platicando Un poquito Sobre lo que vamos a ir encontrando Vean aquí hay unos Taquitos Hay este Caldo de De res Hay chile rellenos Dice ya nos están ofreciendo Miren Vean Pues ahí está Las verduras Recuerden que coman frutas y verduras Siempre mi gente bonita Recomendándole a cada uno De todos ustedes Vean Que bonito Que bonito recorrido Espero que de algo De lo que ustedes van a ver Pues Les guste Vean ahí está Lo que es Palma De plástico Los taquitos Las empanadas Vean Ahí venden El Te limón Ya saben Vean Y pues No solamente en el mercado Vamos a encontrar carne Aquí también Vean la carne Ahorita vamos a A trazar Vean Hay un poquito De lo que es este El mezcal También aquí Hay algunas Algunos Este Palenques Donde Se produce El mezcal Toda esta región Ya saben que Nuestro maravilloso Estado de Oaxaca Es productor De mezcal Aquí ya estamos Llegando casi A la parte final De lo que es el tianguis Pero Se abre hacia los lados O sea Por ambas calles Tanto de este lado Como de este lado Vean Hay puestos Y aquí ya estamos Llegando casi A lo que es la ropa Americana Y todo eso Así que Pues vamos A regresarnos Por el otro pasillo O vamos a caminar Por estas calles Presumiendoles Que es lo que vamos A encontrar Por este maravilloso lugar Vean mis amigos Aquí encontramos Un puesto Donde podemos encontrar Las empanaditas De amarillo Y las de mollejas No en todos los lados Se encuentran Ya que Anteriormente Ya la habíamos venido A buscar Usted se pone Todos los días ¿Qué día se pone Usted aquí? Domingo Nada más cada ocho días Nada más cada ocho días ¿Y entre semana? No No En calle La Saro Cárdenas Es que en la Matamoros Ahí está En la casa Para Sobrese Si quiere Un pedido Por pedido Así la pueden visitar Casi no es muy común Encontrar lo que es la empanadita ¿Verdad? Sí, no Bueno, pues aquí El día de hoy Encontramos Unas empanaditas Nos vamos a comer una Y pues Vamos a seguir Con este recorrido Disfrutando De nuestra Empanadita De mollejas Vean ¿Y qué más vende usted Aparte de las empanaditas? Un caldito de pancita De res Ah, un caldito De pancita De res ¿Y qué más? ¿Perdón? Quesadillas De flor de calabaza Café y atole Y memelitas Pues vean Hay por si Visitan Nochislán Y tienen la posibilidad De visitar a ¿Cómo se llama usted? Florencia Florencia A doña Florencia Pues visítenla ¿Dónde se encuentra usted? ¿Cómo la ubican? Así bien rápido Aquí Por atrás O en frente de Electra En frente de Electra La van a poder ubicar Así que pues vean Ahí está Vean Ya tenemos nuestra Empanadita De mollejitas Como bien les mencionaba Estamos recorriendo Pues lo que es Este bonito tianguis Este bonito día de plaza Dominguito Que es donde Pues se ponen Todos los puestos Donde vas a poder Encontrar Gran variedad Y pues nosotros Vamos a disfrutar De nuestra Empanada De mollejitas Y está bien crujiente Bien rica Como las que me gustan No en todos los lugares La vas a encontrar Así que Pues si vienes A Nochislán Ya sabes Un dato De donde vas a encontrar Estas empanaditas Que realmente Están muy ricas Están muy deliciosas Y vean Mis amigos Aquí estamos encontrando Otros puestos De verduras Las calabacitas Yo creo que estos son Criollitas Porque pues Son de por acá Ahorita vamos a Entrevistar Aquí a la Una pregunta ¿Todo esto es criollo? Todo ¿De donde lo trae? De San Mateo San Mateo Pues vean Hasta los elotes ¿Los elotes también? Todo 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 ¿Todo esto es su puesto? Todo Ah ok Pues vean Ah miren Aquí podemos encontrar El quelite de violeta Muy conocido En algunas otras partes Vean Aquí también Lo están vendiendo Las calabacitas Este es otro Quelite No sé A ver Vamos a preguntar Aquí como les dicen Yo lo conozco Como quelite de manteca Pero no sé ¿Este cómo se llama? Bueno Lo conocemos Como quelite blanco Pero muchos Como quelite de manteca Ah Quelite blanco Yo lo conozco Como quelite de manteca Por eso mencionaba Pues vean Las calabacitas Los rabanitos Y este Quelite Este es el quintonil Vean Creo que ya En algunos otros videos Nosotros ya hemos mencionado Todo eso Vean El epazote criollo Toda la calabacita Que están trayendo Vean Muy 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 padre Muy bonito Muchísimas gracias Y vean Pues es parte De lo que Estamos encontrando En este Bonito Tianguis Aquí en Nochislán Disfrutando Vean Que también Hay muchas cosas Criollas Muchos Productores De por acá Pues traen sus productos Hoy dominguito De plaza A este Maravilloso lugar Vean No se si La zanahoria Sea Criolla Pero vean Vean En los chilitos Los nopalitos Vean Ahí esta Aparte Miren Las hierbas Ese es pericón Romero Unos chilitos De agua El ajo Y nosotros Ya venimos De regreso De este bonito lado Vean Todo lo que lleva La gente Mucha gente Viene A hacer Su 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 Mandado Pues hoy Día de plaza Vean Vean como hay de gente Y pues Vamos a Ver Que es lo que vamos a desayunar La verdad ya nos dio Hombre Y esperemos que nos sorprenda Estamos Disfrutando Nuestra empanadita De mollejitas Vamos a ver Que encontramos De este bonito lado Y vean Llegamos A la mera mata Aquí es donde Sale El pulque Vamos a Probar ahorita Yo creo que cada región Tiene un pulque Totalmente diferente Vean Todo es Son lugares Productores de pulque También Una pregunta De donde trae su pulque De San Pedro Quilitongo De San Pedro ¿De San Pedro qué? Quilitongo Quilitongo Ah ok Vean ¿Y si está bueno su pulque? Sí Buenísimo Sí claro Es la pura vitamina C ¿Verdad? Sí Esto es todo lo que ustedes Vienen a probar Ustedes se ponen cada ocho días Cada ocho días Aquí la pueden encontrar Sí Casi en la entrada del mercado Vean Hay para que la ubiquen Ahí para que ubiquen Este lugar Ahí están las ollas Y todo Vean Ahí enfrente del mercado Aquí están Dos Vendedores de pulque Vean No podíamos irnos Sin probar Deleitarnos El paladar Con esta bebida De los dioses Que ya sabes Que si vienes A este maravilloso lugar Pues date la oportunidad De venir a probar De venir a degustar Una bebida Ancestral Una bebida Que realmente Solamente Para conocedores Y de buen paladar Dijeran Así que pues Nosotros venimos Por nuestra jicarita ¿Verdad? Así que Saludcita Una jicarita De estas Tiene un precio De 15 pesos Para que vengas Pero yo creo Que con unas 5 o 6 De estas Si te vas Medio mareadito Si no sabes tomar Si no es que hasta pedo Así que pues También hay que Tomarla con respeto ¿Sale? Así que Pues saludcita Hasta donde Nos estés viendo Ahí está bien refrescante Vean Está bien sabroso La verdad Y como ya saben Los vas a poder encontrar Aquí casi Frente a la entrada Del mercado En todos los domingos De plaza Aquí en Ochistlán Nosotros seguimos Disfrutando De estos manjares De los dioses Vean Aquí tienen Hasta el huevito Criollo Vean Están vendiendo Los pollos Las gallinas Este es el pepiche Creo que este es Criollo ¿Sus huevitos Son criollos? Son criollitos Son criollitos Vean Todo eso Y por los pollos Las gallinas ¿En cuánto las vende? El gallo estoy pidiendo Dos veinte Las gallinas A ciento ochenta Pues ahí está Para que vean Todo lo que pueden encontrar En este maravilloso tianguis Los chiles Chiles Vean ¿Esto es criollo O es este Del que traen ya Para revender? No Traemos del campo De Santa Inés Entonces es criollito Ah vean ¿Cómo se llama? Pipicha 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 Ah vean Es criollito También Cambia el tamaño Para que observen El tamaño Porque el que traen Casi ya Con fertilizante Pues es la hoja Un poquito más ancha Muchas gracias Vean Los comales También parte De lo que es El barro Seguimos con el pulque Y todo esto Que es El barro Ya decorado Aparte también De lo que es Nuestra artesanía De este maravilloso Estado de Oaxaca Los platos Y todo Que ocupan Para la masa Para los consomés Pues parte de aquí También es donde Los encuentran Vean Pues todo esto Es parte de la artesanía Mi gente bonita De La Palma Y algunos otros Productos De barro Y vean Pues ahí Casi ya Se termina también El tianguis Esto es casi En frente De la entrada Del mercado Vean Están las ollas Los platos Y bueno Mi gente bonita Nosotros Después de disfrutar Ese rico Y delicioso Pulque Realmente Estaba bien bueno Como en todo lugar Cada pulque Tiene pues su sabor Tiene su esencia Ya han visto Que hemos probado En algunos otros lados Las mixtequitas Que los pulques Que hay pulques De sabor Lo que estábamos Observando O viendo De este maravilloso lugar Es que aquí La gran mayoría Es productor De las tortillas De trigo Y también Del pan de yema Y por supuesto Muchos O la gran mayoría De los que Son comerciantes De comida Pues Venden Las empanaditas De amarillo Que realmente Es lo más cotidiano Que vas a encontrar Aquí en Asunción Ochistlán Y pues Como bien les mencionaba Es difícil Encontrar Una empanadita De Este De mollejitas Pero pues Nosotros afortunadamente Si lo encontramos Realmente Está bien Pero bien rica Mi gente Bonita Nosotros ya Venimos saliendo De lo que es El tianguis Vean Que la parte De este lado Pues ya se encuentra Su parque Ya venimos bajando En la parte posterior De mi persona Pues ya Estamos dejando El tianguis Lo recorrimos Vimos Algunos productos Como vieron Entrevistamos Algunas otras personas Y realmente Es algo bien padre Venir a recorrerlo Espero En otro video Quiero mostrarles Lo que es El parque Parte de lo que es Su iglesia Parte de lo que es Su mercado Y pues Eso será En otro video Queremos almorzar aquí Pero vamos a Visitar un buffet Que nos acaban De recomendar Por 60 pesitos Ahorita Les doy Así brevemente La dirección Y pues vamos a ver Donde se encuentra Ya nos encontramos En la calle Morelos Atrás De la escuela Abraham Castellanos Nos encontramos En este buffet Es un buffet Que nos recomendaron La verdad Ahorita venimos Está super Pero super lleno Así que te recomiendo Venir No con mucha hambre Porque Puedan que Te hagan esperar Un poquito Para que Tomes tu lugar Pero como quiera Está muy bueno Así que tiene un costo De 70 pesos Por persona Los niños 45 Así que vamos a ver Que nos ofrece Este maravilloso lugar Y vean Como hay de gente La verdad Hay bastante Estamos apreciando Muchísima Muchísima gente Pues nosotros Vamos a escoger Vamos a ver Que es lo que Vamos a degustar En esta En esta mañana Pues para iniciar Nuestro día Como ven Tienen tostaditas Pues un poquito De todo Y nos comentan Que tienen un horario De 8 de la mañana A 7 de la tarde Todos los días Por si gustas Venir a visitar Se llama El Gran Buffet Esto es lo que Nosotros vamos A desayunar Agarramos un poquito De lo que es Huevo con chorizo Unas albóndigas Pequeñas Sopa fría Una tostada Y un poco De frijoles Y ahorita A ver que Nos chutamos De postre Vean mis amigos Aquí están moliendo Totalmente a mano Las tortillas Son calientitas Recién salidas Del comal Por allá Se encuentra La persona Que está moliendo Vean Y pues Vean Están sus tortillitas Nuestro vasito De agua Y pues A darme Ya salimos De desayunar De almorzar La verdad Ya recargamos Bien Pero súper bien Esas pilas Esa bonita Energía Para seguir Y continuar Con nuestro Bonito día Así que pues Ahí está la recomendación De este buffet 70 pesitos Ya lo saben Y pues mi gente bonita Yo aquí quiero despedir Este bonito Y maravilloso Video Espero les haya gustado Muchísimo Realmente Venimos a dar Un pequeño recorrido Algo rápido Posteriormente Vamos a hacer el video De lo que es el parque La iglesia Su mercado Y a ver que parte A ver de que más Vamos a encontrar Sobre este maravilloso lugar Así que Nos vemos Nos vemos Hasta una próxima aventura De tu amigo El aventurero Edward Cuídenseme mucho Que Dios me los bendiga Les mando un fuerte abrazo A cada uno de todos ustedes Hasta donde quiera Que se encuentren Y nos vemos Hasta una nueva historia Un nuevo video De tu amigo El aventurero Edward Cuídense mucho Y coman frutas Y verduras Nos vemos Hasta la próxima